Así es, así es. Me nació porque, bueno, como te dije hace un momento, esto es gratificante. Gratificante ver que tu hijo llega a tu casa y que te diga, papá, la seño me enseñó a leer, o papá, la seño me enseñó un número, me enseñó a pintar, a escribir. Entonces son cosas que a uno lo llena. Cuando uno ama a sus hijos, a uno lo llena. A uno lo llena y a mí, especialmente mi niña, me hace feliz con todas las travesuras que lleva de acá. ¿Hija única o no? Sí, hija única y, bueno, con la cual comparto muchas cosas, sinceramente muchas cosas. Y, bueno, a través de ella aprendí, aprendí. Y lo más hermoso es poder venir y compartir con ella. Por ahí uno deja el trabajo, deja una cosa que hacer, porque piensa que más importante es el trabajo, no. Más importante es la familia de tu niño que está creciendo y hacerle ver lo importante que sos para ella y lo que ella es para vos también, ¿me entiendes? Siempre, yo soy una persona muy cultural, sinceramente muy cultural, que me gustan muchas las cosas, agradecer a las personas. Y vos sabés que soy de los actos, me gusta cantar el himno, me gusta cantar las Malvinas, la Aurora, me gusta, o sea, me motiva. Y es algo que le enseño a mi niña. Entonces vos sabés que ver que muchos padres no se dan cuenta lo importante, lo hermoso que es que tu hijo comparta tantas cosas y aprenda tantas cosas, las cuales te llenan. A mí me llena, a mí me hace feliz y entonces yo quiero que ella sepa de esa felicidad que yo siento con las cosas que ella hace. Me acuerdo cuando, pues yo estudié acá en esta escuela, yo iba a cuarto grado, tuve una compañera de la escuela, digamos, ella lleva séptimo, se estaba rezando de séptimo y era el día del maestro. Y vos sabés que hay una palabra que siempre me resuena en la cabeza, que ella dijo, ustedes son nuestros segundos padres. Y vos sabés que es algo tan lindo que hoy en día vos ahora te das cuenta porque a tu hijo lo mandás a que se eduque, a socializarse, a aprender y a respetar sobre todo a sus maestros. Entonces son cosas que aún no le quedan. Y me nació porque hace mucho que no se ve que alguien agradezca a sus maestros, un padre, un tío, un alumno que diga gracias por lo que me enseñaste, por lo que me diste. Entonces me nació porque estoy agradecido con las cosas que vive mi hija. ¿Pero fue en ese momento? ¿Lo charló con su pareja? ¿Cómo fue? No, 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 no charlé con nadie. Simplemente le dije... ¿Ya vengo? Sí, me voy. Voy a ver y me acerqué y pregunté si podía darle las gracias. Y como le dije, realmente, especialmente fue para el señor Johnina, que es una maestra que me enseñó cosas. Sí, a mí en un momento cuando mi niña vino, me dijo, mire papá, esto es así, esto es así. Y bueno, que uno la toma y aprecia. Y ahora nosotros necesitamos una confianza. Y esa confianza está ganada. Ahora, ¿cómo hacemos cuando empiece nuevo? No sabemos. Y le doy gracias a ella porque ella fue muy buena, muy buena maestra. Le brindó cariño y te decía, con las cuales mi hija creó una fantasía en su cabeza con la que va a la casa, te comenta, comparte y todas esas cosas son gratificantes para uno. Yo cuando ingresé le dije, señor, mire, yo le traigo a mi niña, usted aquí está para corregirla, para enseñarle a socializar y a compartir. Yo ya estoy allá, le dije yo así. Estoy allá, yo estoy en mi casa, solo usted sabe lo que hace acá. ¿Costó ese desapego, no? De la casa a la escuela. ¿Vos sabés que no? ¿Vos sabés que mi niña en primer día de clase yo veía a muchos chicos que lloraban, no querían quedarse? Y bueno, llegamos, le dijo, yo soy tu señor. ¿Vos sabés que nos dijo, chao mamá, chao papá? Se fue. Hasta el día de hoy, ella, cuando viene al jardín, ella nunca se quedó llorando, nunca se quedó así empacada. Siempre, yo tengo que ir al jardín, sola se la soltas y se viene y es su aula y tiene sus compañeritos, para esos momentos, ve que como hay mucho que le cuesta, todavía a fin de año a muchos chicos le costaba. Bueno, por ahora entonces a disfrutar de la familia, seguramente este fin de año, y ya pensar para el año que viene otra vez en el jardín, sale de cinco. Sí, sí, efectivamente, pensar en eso, darle para adelante, porque, como te dije, no sabemos qué es lo que nos espera con respecto a cómo va a interactuar ella el año que viene. Este año para mí fue exitoso con respecto a los aprendizajes de ella, pero bueno, hay que ver qué es lo que vamos a tener más adelante con ella.